mira 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 esto chavales mirad esto porque esto os digo que es un juego de playstation 1 si 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 has visto cómo se ve has visto cómo se ve este juego de playstation 1 impresionante hasta antes como veis he porteado o sea he porteado no yo he creado de esta iso pues un chd no para mí para endiñárselo a mi 3ds a ver cómo se veía este sonic de ps1 este este nuevo motor se alteró sonic rehecho un motor gráfico nuevo que ha creado pues el señor diago sc este vídeo viene sobre todo gracias a la mención a francisco por twitter y también tengo que mencionar el canal de youtube del cofre de los videojuegos el cual vi hace unos días que publicó pues mencionó o habló sobre este port de sonic a través de un nuevo pues motor gráfico el cual ha mostrado en su vídeo cosa que tengo que decirle que a 16 novenos no se ve realmente bien este sonic hay que utilizarlo en formato 4 tercios queda mejor pero sinceramente me ha gustado lo que es este nuevo motor no que joder imaginaros que el día de mañana sacan juegos completos o full con este motor cosa que dudo mucho ya que esto llevará muchísimo de trabajo y no creo que esta gente se ponga ahora a hacer juegos ya que los enlaces y lo que se ha compartido son un simple demo de prueba para que la gente vea cómo es ahora cómo se ve sonic en playstation uno utilizando estos motores que este señor tiago sc ha creado que como digo yo son para playstation uno y sega según mencionan las fuentes hay que recordar primero que todo esto es gracias al foro y a la comunidad de sega retro no que ahí es donde se descompilaron los juegos originales de sega y se crearon guías y sobre el uso de los motores gráficos del motor de sonic original no y ahí entra en escena este tiago fantástico hombre seguramente pues que habrá aprendido todas estas cosas ya que re ha hecho ha creado a través del original pues un motor basado para playstation uno y sega saturn cual en unos post antiguos he visto que tiene incluso ya algunas hazañas no tiene pues portó el port o sea el juego base de sea genesis se lo llevo con un port por el recho a nintendo super nintendo y la verdad que se ve francamente bien en snes con esa música realmente no sé cómo llegaron a implementar todo eso para ejecutarlo en snes pero se ve fantástico se ve fantástico lo puedes probar incluso tiene un post desde archiv.org os dejaré los links que bueno este está rehecho todo emulador con la rom se ha convertido html para que lo puedas ejecutar directamente desde navegador de internet cosa que no recomiendo ya que bueno los usuarios puedes descargarse la rom que también la puedes descargar está todo en el post y probarlo en tú ni de super nintendo en tu retro arch o donde tú estés ejecutando roms de snes hoy en día además todo esto se puede portear tanto como habéis visto a yo que sé a nintendo 3ds a playstation 3 a retro arch cualquier sistema que utilice retro arch hay infinidad de posibilidades incluso la isola puedes convertir a hd a pvp puedes hacer virguerías lo mejor de esto es que la calidad es muy buena en playstation 1 o sea esta demo que se ha compartido o sea lo que es los reflejos los sprites todo ha sido mejorado de una forma espectacular incluso se ve el reflejo de las nubes en el agua pasando o sea es algo brutal y literalmente yo recomiendo que si queréis profundizar cacharrear que lo probéis que lo veáis con vuestros propios ojos ya que estaríamos jugando pues a juegos retro con unas mejoras gráficas sumamente cool o sea que el retro se vuelve vintage moderno de esta forma pero claro la esencia siempre será jugar al retro puro y duro en su sistema original con sus juegos originales pixelado eso es la mejor esencia nostalgia que puede haber pero a mí me gustan estos mods estos homebrews estos ports que hace la comunidad que es algo que te permite rejugar esos juegos y disfrutarlos con unas resoluciones aspectos gráficos que realmente son increíbles a mí sinceramente esto me mola muchísimo y para terminar yo os diría que no esperéis realmente juegos completos con estos motores gráficos ya que esto seguramente lleva un montón de curro no creo que esta gente tenga tiempo suficiente para incluso hacer el juego completo o si lo hacen será una pasada pero podría ser que en un futuro pues alguien que aprenda más y haga sports o sea más juegos de sega que llegarían a playstation con estas mejoras de este motor gráfico no sea son detalles que joder están bastante bien para los amantes del retro todo esto es bienvenido verdad así que nada esto es la realidad de hoy que a mí el reto es que me gusta mucho me parece muy interesante estas cosas todos estos mods me parece algo surrealista ya que la gente tiene una mentalidad brutal para mejorar las cosas y nada espero que os haya gustado cualquier duda cualquier comentario pues encantado estaré de leeros qué opináis sobre todo estos estos motor gráfico que ha creado este señor de tiago de aquí enhorabuena tiago así sacas juegos completos estaremos todos encantados de jugarlos y apoyarte y nada sobre todo si os gustó este vídeo like apoyarte este vídeo sobre todo que es súper importante el apoyo que muchos vídeos tienen pocos like muchas visitas y esto no cuadra gente dejar vuestro like es totalmente gratuito no cuesta absolutamente nada y nosotros lo agradecemos cuando vemos ahí los likes pues decimos joder a la gente le ha gustado está apoyando y nada estos todo es todo os veo en el próximo vídeo cracks